El próximo 3 de diciembre en el Auditorio de la Universidad Popular del Cesar C. de Sabanas se realizará el Tercer Seminario de Derecho Procesal en homenaje al Dr. Orlando Pedraza. Efectivamente este 3 de diciembre ya haremos a cabo en este Auditorio de la Universidad Popular del Cesar C. de Sabanas el Tercer Seminario de Derecho Procesal, un seminario dirigido a la comunidad jurídica de la región y también a los estudiantes de Derecho de las diferentes universidades que también tienen asiento en la ciudad de Valledupar y en los municipios aledaños que tiene como finalidad promover el estudio del Derecho Procesal y donde estudiaremos con 6 ponencias diferentes aspectos importantes de esta rama del Derecho que además será de mucha actualidad y así contribuiremos con una gestión social y académica en la región. ¿Cuáles son esos requisitos para aquellos estudiantes o aquellas personas interesadas en asistir a esta capacitación? Bueno, simplemente tienen que inscribirse, tenemos las páginas en las redes sociales Tercer Seminario de Derecho Procesal en la cual encontrarán un formulario, ahí se inscriben los encargados del evento se comunicarán y podrán asistir a este importante evento. ¿Tiene algún valor para los que desean asistir? Para cualquier persona que desea asistir tiene un valor de 20.000 pesos, sea presencial o virtual lo cual transferirán a las cuentas del evento. Bueno, entonces envíale la invitación a todas estas personas que de pronto quieren nutrirse en este derecho. Bueno, sí, extenderle la invitación a toda la comunidad jurídica, tanto estudiantil como profesional del departamento del Cesar y de los departamentos contiguos para que asistan este 3 de diciembre en horario de 8 a 1 de la tarde a estas ponencias sobre derecho procesal civil, donde contaremos componentes de la región y del interior del país. Bueno, este seminario es en homenaje a alguna persona en especial, ¿por qué lo escogieron ahí? Sí, el doctor Orlando Pedraza, que en paz descanse, queremos hacer una conmemoración en su nombre. Fue un docente de mucha trayectoria y de muchos años en la universidad y por eso escogimos su nombre para hacerle un reconocimiento en este importante evento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!